Se me fue la pinza y se me antojó Y se me antojó, se me fue la pinza y se me antojó Irme de Triana para Nueva York Y en el corte inglés me saqué un viaje con avión y hotel Y al mismo Manhattan llegué antes de ayer Y cuanto más ando, más me desencanto con la gran manzana Y estoy deseando volverme a Triana Ya he visto la estatua de la libertad De la libertad Ya he visto la estatua de la libertad Pero mi girarda a mí me gusta más Ayer tarde fui a ver el río Jackson y me convencí No hay río más guapo que el Guadalquivir Y cuanto más ando, más me desencanto con la gran manzana Y estoy deseando volverme a Triana La quinta avenida me dio que pensar Me dio que pensar La quinta avenida me dio que pensar Calles a Jacinto, nada que envidiar Tuve que cruzar el puente de Brooklyn Y empecé a llorar como el de Triana No hay un puente igual Y cuanto más ando, más me desencanto con la gran manzana Y estoy deseando volverme a Triana Cuando vi las luces de la gran ciudad De la gran ciudad Cuando vi las luces de la gran ciudad Recordé la feria, toda ilumina Que hambre tengo yo Llevo ya tres días comiendo hot dog Lo que yo daría por un buen jamón Y cuanto más ando, más me desencanto con la gran manzana Y estoy deseando volverme a Triana Y estoy deseando volverme a Triana